En el proyecto se trata de generar un producto con doble impacto, impacto ambiental y impacto social. Generamos productos con cartelería reciclada, con basura, que se usa un tiempo determinado y después se tira. Es un plástico que tarda en desintegrarse casi 500 años. Lo que hacemos nosotros es agarramos la lona, la limpiamos, la cortamos y luego la confeccionamos. Hacemos mochilas, fundas, billeteras, NSC, lo que se puede hacer. Decías que tiene dos cuestiones, por un lado la que planteas recién y por otro lado la finalidad social, por donde viene la búsqueda. El impacto social es que estamos trabajando en un barrio que se llama Los Coquitos, en Mechó Romero, donde generamos laburo a la gente sin acceso al trabajo. Que no tiene acceso tanto por discriminación, por no tener la edad o demás. O que nunca tuvo un trabajo formal. ¿Cómo nació esto? ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Cómo empezó? El Swahili surgió al principio, hacemos fundas de deporte, tanto de skate, de surf. Y después quisimos cambiar lo que es la tela, por algo, le queríamos buscar la vuelta a la tela. Y ahí conseguimos la lona, que casi cumple la misma función que la tela común, que es impermeable, tiene colores. Ah, está re buena. Cumple con todo. ¿Hay una cuestión, una búsqueda estética también, digo, en las bolsas? Tal cual. Buscamos, sí, la estética y que sean visualmente lindas. Estas, por ejemplo, son unas bolsas que hicimos con Ezequiel Bufano, que es un empleo de turismo, que vamos a empezar a fomentar lo que es el turismo con el reciclado. Es la primera movida que sale acá en La Plata con este sentido. Me encanta el tema de la búsqueda de la bolsa. El corte me fascina porque es como que ves una publicidad política y de pronto se transforma en una bolsa, que no es nada que ver, en una funda, nos gusta mucho eso. De un material al otro hay una diferencia enorme y sin embargo sirve. Sirve un montón. Sí, 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 sí. La gente después cuando lo ve no entiende cómo salió eso. Cuesta explicar de dónde salió, cómo es el proceso. La gente del barrio está muy contenta porque según el trabajo se genera más laburo. La idea sería generar una pequeña empresita ahí para que todo el barrio trabaje. Nos encantaría, es como el proceso macro de Swahili, generar laburo en todo el barrio. Y la gente está chocha, sí, le gusta. El proyecto es totalmente independiente. Sí, golpeamos todas las puertas posibles, tanto municipal, tanto provincial, nacional. Estamos a la espera. Ojalá que recibamos algunas máquinas. Es lo que nos gustaría. Porque el espacio se puede conseguir en el barrio ya que la gente quiere trabajar. Lo que nos falta es una donación de máquinas o donación de materiales para llegar a eso. Después es totalmente mío. Si se quiere copar la gente, más allá del barrio, a ayudar para que sea posible que ellos tengan trabajo. ¿Cómo te acercan los banners, el material? Que nos escriban a las páginas, tanto en Facebook o Instagram. Estamos ahí, estamos constantes con las redes. Y bueno, vamos a buscarla, generamos el encuentro, buscamos la forma. Pero bueno, todo lo que sume. Banner, bolsa de comida para perro también usamos. Con eso hacemos cartucheras, hacemos la forrería interna, se puede hacer un montón de cosas. Y bolsa de comida para perro tenemos todos, sabemos. Por eso, por eso. Las veterinarias, las personas que sacan, eso nos sirve un montón. ¡Suscríbete al canal!